Hola, hola, mis estimados suscriptores. Pues ya aquí de regreso, hace un momento terminé de hacer un vídeo y les dije que les tenía otro muy, muy interesante. Pues, ¿qué creen que les traigo hoy? Hoy, 18 de mayo del 2021, les traigo un vídeo para cómo estimar los coeficientes de regresión utilizando Solvers. ¿Qué es eso, Jorge? ¿Qué es eso de Solvers? Ah, bueno, Solvers es una herramienta que se encuentra por aquí en el Excel y que por programación lineal desobtiene los coeficientes, los valores en base a una función de maximización o de minimización. Disculpen ustedes la lengua. Bueno, entonces, en el vídeo anterior, seguramente ya lo vieron, yo les mostraba cómo ajustar modelos lineales y no lineales. En este caso, les mostraba, por ejemplo, el modelo lineal simple y les mostraba que, para los que no vieron el vídeo anterior, les mostraba cómo en este documento, que se llama catálogo de curvas, ajuste de curvas, acá se los pongo arriba, miren, chéquense, aquí está. Entonces, en ese catálogo viene ya el script para correr sus modelos sin estar programando, nada más los copia y los pega. Puede correr modelos lineales y no lineales. Entonces, eso habla el script anterior. Pero bueno, ¿hoy qué les traigo? Ah, bueno, pues hoy les traigo cómo encontrar este valor y este valor de modelos lineales, el valor de A y el valor de B, es decir, de los coeficientes de regresión de modelos lineales y de modelos no lineales. Ah, caray, bueno, ¿cómo, Jorge? ¿A poco se puede hacer en Excel? Se puede hacer en Excel y hasta en PowerPoint. No, no es cierto, en PowerPoint no. Bueno, miren, voy a aprovechar aquí Excel para enseñarles otras cosillas interesantes. Voy a insertar unas columnas. Chéquense esto, miren, fíjense, para los que no sabían, aquí voy a darle un nombre, a esta celda le voy a dar un nombre, a esta celda le voy a dar otro nombre, a esta celda le voy a dar otro nombre. Y esto va a ser para facilitar las cosas. Muy bien, entonces, Jorge, ¿cómo se le pone el nombre? Muy fácil, mira, te pones en la celda que tú quieres, en este caso aquí, y luego le das clic acá y ya le ponen lo que ustedes quieran. Pueden ponerle Jorge, pueden ponerle Epi, pueden ponerle lo que sea. Entonces, aquí le voy a poner A. Ah, bueno, no, no es lo que sea. No le pueden poner A1 porque esta celda es realmente A2. Entonces, no le pueden poner ese nombre. Esta se va a llamar A. Bueno, esta se llama A. Ya está aquí, miren, aquí, cuando yo le puse A, aparece aquí la lista A. Muy bien, a la celda A3, aquí está, le voy a poner B. Escribo la B y le pongo Enter. A la celda, a la otra, por ejemplo, le voy a poner K, K minúscula, ¿ya? Jorge, pero ¿para qué sirve esto? Ah, bueno, sirve, miren, aquí ya está la lista. Sirve para que, para que usted use sus valores. Puede estar usted allá, lejísimos, lejísimos, y puede hacer operaciones utilizando el valor que tenga esta celda. Por ejemplo, vamos a suponer que en esa celda tiene usted el valor de 2, y luego en el otro que tenga 4, y luego en el otro 6. Entonces, usted puede hacer una suma de A más B, diría así literal, y de literal igual, puede ser A más B. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo aquí esta celda, es que ya está agarrando de referencia la A, agarra esta, y la B, agarra esta de acá. Así de fácil. Entonces, vamos a darle un Enter. Muy bien. Desactivo esto para que, para que, para que nos dé. Miren, A más B, 6. 4 más 2, 6. Entonces, ¿a poco así? Oye Jorge, si yo tengo acá que se llame Pedro, y en el otro que se llame Charon. ¿A poco puedo sumar A más Charon? Sí, miren. Ahí les va, miren. Aquí voy a ponerle Pedro. Pedro. Y en el 7 voy a poner Charon. Es más, hasta lo voy a poner con Charon, miren. Charon. Ahí está. A Pedro le voy a poner 4, y a Charon le voy a poner, pues, el doble, ¿verdad? 8. Entonces, ¿a poco puedo poner una fórmula que digan, Pedro por Charon, o Pedro más Charon? Sí, le puede poner usted. Pedro. Y aquí, Pedro. Pedro más Charon. ¿Ya vio? Y ya, cuando lo hace operación. Oye, ¿a poco puedo elevar Charon a Pedro? Sí, usted puede elevar Charon a Pedro. Puede ponerle Charon, lo puede elevar. Ya sabe usted que acá está el icono para elevar. Lo puedo elevar a Pedro. Ok. No lo puse bien, pero Pedro, ahí está Pedro. Y ya está Charon elevado a Pedro. Y a Charon le puede restar a Pedro, o le puede quitar, a Pedro le puede quitar a Charon, si se la puede quitar. Bueno, pues, todo eso. Vamos a quitárselo, a ver si es cierto. Vamos a ponerle igual, Pedro, Pedro, no, Pedro, Pedro. Quítale a Charon, a ver qué le queda. Ahí está. Ok. Entonces, le quedan menos 4. Sale, bueno, esto es puro show, pero para que vean nada más cómo funcionan los nombres, ¿verdad? Sale, pues, entonces, ya le dimos el nombre a esta, a la otra celda y a esta. Jorge, ¿y a poco también se le puede dar nombres a varias celdas? Sí. Es correcto, es correcto esto que usted está diciendo. Yo voy a nombrar todo esto como X. Miren, ¿ya vieron? Aquí me pongo, las seleccioné todas y le voy a poner, que esta se llama X. Ok. Y ahorita van a ver, ¿para qué? Para facilitar las cosas. Selecciono y acá le pongo que esta va a ser Y. Y Enter. Bueno, pues, entonces, ya, sí, ya, ya puedo hacer cualquier operación. Ok. Muy bien. Estas hasta las voy a marcar para que no se le olvide cómo, 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 que es dónde quedaron nuestros valores. Sale, pues. Muy bien. Entonces, estos datos son edad y son volumen. Entonces, voy a hacer una figurita de dispersión. Y lo que voy a hacer en este momento es encontrar los valores de una ecuación, de esta ecuación, de esta regresión lineal simple. Pues esto es muy fácil. Lo dirán ustedes. Es una regresión lineal simple. Esto lo hace hasta un niño de secundaria. Y efectivamente, lo hace un niño de, perdón, lo hace un niño de secundaria cuando saca la ecuación de la recta Y es igual a A más B por X. Si no, pregúntenle. Pero bueno, por eso son videos. Para niños, para grandes y para más grandes también. Bien. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué más, Jorge? Ah, bueno. Fíjense. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos, ya me estoy yendo aquí donde dice datos, a la pestaña donde dice datos y aquí donde dice solver. Jorge, ya me fui ahí, pero no la tengo. ¿Qué hago? Ah, pues esto es muy fácil. Miren. Aquí donde dice archivo y aquí donde dice opciones, lo están viendo, le van a dar clic ahí, opciones. En opciones, se van a ir aquí donde dice complementos. Le dan clic ahí. Y luego acá les apareció, acá abajo, un botón que dice ir. Bueno, cuando le dan ir, desaparece una serie de complementos. Este, yo tengo aquí varios que he instalado para hacer análisis estadísticos y para estarme entreteniendo ahí en mis tiempos libres. Pero, 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 bueno. El solver que estamos buscando, aquí está. Tiene una palomita, por eso yo lo puedo ver. Si usted no tiene palomita, pues no lo va a encontrar. Miren, pues se lo va a quitar. Y ahora vamos a ver que entonces, si lo buscamos nosotros en la pantalla de datos y luego si lo buscamos acá, recuerde que acá estaba, miren. Ese estaba aquí y ya no le apareció. Entonces, ¿qué onda con eso? Bueno, pues entonces hay que activarlo. Así de fácil. ¿Cómo? Nos vamos a archivo. Nos vamos a opciones. Clic. Y luego aquí donde dice, nos bajamos, nos bajamos. Aquí donde dice complementos. Ok. Y luego acá donde dice ir. Oye, Jorge, es que no lo veo. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Aquí está. Ahí está. Ahí mero. Bueno, entonces le damos clic ahí. Y luego ya le pone el ángulo, el angulito o la espita o en otros países. No me acuerdo cómo le dicen, pero le dicen algo así chistoso. Bueno, entonces ya le da solver y ahí le da aquí donde dice aceptar. Lo acepta y en ese momento ya le va a aparecer aquí, mire. Aquí le va a aparecer solver. Ahí está. Ya lo notó. Ok. Muy bien, entonces. ¿Cómo funciona esto? Ah, bueno, pues entonces fíjense cómo funciona. Se los explico despacio, despacio, despacio. Voy a correr este modelo. Muy bien. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí es ponerle, pues, voy a ponerle aquí, por ejemplo, modelo. Modelo, bueno, le voy a poner lineal para no perdernos lineal. Muy bien. Y qué es lo que tengo que hacer, pues, lo que tengo que hacer es introducir este modelo. Así de fácil, así de fácil. ¿A poco sí? Sí. Bueno, para eso yo le di que este se llamara A y este B. Entonces, eso es más fácil. De manera tal que cuando yo pongo aquí mi ecuación, pues, tengo que ponerle, literalmente, como está ahí, A más B por X. Así, mire. Si se fija, está igualito a como está aquí, A más B por X. Entonces, esto facilita las cosas. Darle estos nombres facilita las cosas. Le damos un Enter y ya está. ¿Qué es lo que pasó? Que agarró por default el valor que nosotros encontramos aquí. Miren, ¿ya vio? Muy bien. Entonces, esto hay que hacerlo para todo. Si usted le da dos clics a la flechita, a la cruzita, a la crucecita o cruzita, esta que usted ve ahí, pues, ya va a copiarlo todo. Entonces, ya no hay necesidad de que lo esté fijando. ¿Se acuerda que cuando usted utiliza algunas celdas de referencia, tiene que estar fijándolas? Pues, aquí ya no. Bueno, pues, entonces... Oye, Jorge, está interesante esto. ¿Y por qué no nos habías hecho un video de esto? Bueno, pues, porque vamos por pasos. Ah, ok. Entonces, vamos a encontrar los coeficientes de ese modelo de regresión lineal. Con, ¿cómo se llama? Con solver. Ah, bueno. Vamos a ver cómo funciona. Pues, lo que tenemos que hacer también nosotros, con mucho cuidado, tenemos que poner aquí el error. Vamos a poner, nada más que es un error al cuadrado, ¿eh? Recuerden que en regresión, ustedes el error lo encuentran sacando los observados, que vendrían... YI, perdón. YI menos el Y estimado. Estos los elevan al cuadrado. Estos son los residuales. Estos son los residuales. Los elevan al cuadrado. Y ya. Entonces, sacan la diferencia del valor observado. Estos son los valores observados. Recuerden que estos son los valores observados. Para los que no recuerden, estos son los valores observados. Todos estos. Cada uno de estos son los valores observados. Y los valores estimados, pues vienen siendo estos de aquí del modelo. Pero, pero entonces, estos del modelo, estos que nos van a salir aquí, estos van a estar representados. Pues como es un modelo lineal, pues va a aparecer una línea más o menos por ahí. Ok. Bueno, entonces, copiamos todos estos. Y, ¿qué es lo que necesitamos tener? Necesitamos tener la suma de todas estas. De todas estas observaciones. De todos los errores. Bueno, pues entonces, le sacamos la suma. Aquí donde dice inicio. Sacamos la autosuma. En este momento le ponemos aquí donde dice arriba. Perdón, sobre excuse me lo siento. Aquí donde dice suma. Pues ya está sumando todo lo de arriba. Nada más le da un enter. Y este lo voy a mover. Lo voy a arrastrar. Lo voy a arrastrar. Para tener aquí nada más de referencia. Aquí lo voy a poner. Hasta lo vamos a poner de otro colorcito bonito. Ahí está. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos que hacer. Así nada más. Pero, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es poner estos modelos. Poner estos datos. Obviamente hay cero. Porque aquí hay cero. Porque le dijimos que el beta es cero. Que A es cero y B es cero. Estos datos los tenemos que poner aquí. Para que cuando hagamos la corrida de Solver. Veamos si el modelo se ajustó bien. Ok. Entonces esto está muy fácil. Le ponen un control C. Le dan un clic dentro aquí de la figura. Le ponen un control B. Y aquí están. Miren. Estos son los estimados. Jorge, pero están abajo. Sí, están abajo. Porque es cero. Y porque todavía no encontramos cuánto vale cero y beta uno. Si este valiera. Si este valiera. Vamos a ponerle por ejemplo uno. Y si este valiera 1.3. Ya ven cómo estaría. ¿Verdad? Entonces. Ahí se van a dar la idea a ustedes. Cuánto más o menos debe valer. Debe valer este. El beta cero y el beta uno. Miren. Ahí está. Bueno. Entonces. Pero no se trata. No se trata de adivinarlos. Se trata de. De que los encontremos por Solver. Bueno. Entonces. Miren. Lo primero que tenemos. Ah. Bueno. No. Lo primero. Pues ya estamos casi terminando. Lo que tenemos que hacer es. Darle valor a este. A uno y uno. Entonces. Solito. Se están modificando las celdas. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver cómo funciona Solver. Nos vamos a datos. Nos vamos aquí a donde dice Solver. Le damos clic aquí. Y nos va a aparecer esta otra ventanita. Esta ventanita. Esta ventanita donde dice. ¿Cuál es la celda objetivo? Ah. Bueno. Yo les digo que la celda objetivo. Es precisamente. Esta. La. Esta. Precisamente. La suma de cuadrados del. Es la suma de cuadrados. No. Perdón. No. No es cierto. Es. Los errores al cuadrado. Esa son. Esa es la celda objetivo. Bueno. Pues entonces. Le ponemos. Que esa es la celda objetivo. Decimos que es esa. Le damos clic. Y ya la agarró ahí. E incluso esta puede tener nombre. También. No hay ningún problema. Y luego. ¿Qué necesitamos hacer? Es minimizar esa función. Bueno. Entonces. Bueno. Ya le pusimos minimizar. Perfecto. Y luego. ¿Cuáles celdas son las que van a cambiar? Pues. Así como adivinaron. Pues beta 0. Y beta 1. Entonces. Aquí le voy a poner yo. A. Le puedo poner B. Son. Los nombres de estas celdas. Y ya es fácil. Y entonces. Fíjese. Aquí. Tiene usted que quitarle esta cosa. Si usted le deja con esa. No va a encontrar los valores. Vamos a probarlo. A ver si lo que le digo es verdad. Bueno. Pues ya está todo. Así de fácil. Era. La función objetivo. Era la suma. La. Los errores al cuadrado. Minimizar. Y que cambiar estas celdas. Si todo sale bien. En el momento que yo le dé a resolver. Va a encontrar. Cuál es el valor correcto. De. 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 Perdón. Nos va a dar el valor correcto. De. De A. Y nos va a dar el valor correcto. De B. Aquí ya. Ahorita los tenemos uno. Y solito va a encontrarlo. Si nos va a decir. Cuánto es. El valor correcto. De beta 0. Y de beta 1. Es decir. De A y de B. Y estos valores. Si todo sale bien. Son igualitos. A como lo saca en SAS. Puede comprobarlo. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Yo le decía. Que si tiene activado. Yo le decía. Que si tiene activado. Esta cosa que está aquí. No. No le va a dar los. Coeficientes correctamente. Vamos a ver si es verdad. Ok. Ya vio. Este. Y por qué dices. Que no está correcto. No está correcto. Porque si todo estuviera correcto. Esta línea. Hubiera pasado. Por el medio. De los datos observados. Entonces. Para que tengan. Para que tengan cuidado con eso. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno. Empecemos aquí. Con uno otra vez. Y con uno otra vez. Y luego le damos. Solver. Y le quitamos. Esta. Desactivamos. Esta casilla. Porque aquí no está convirtiendo. Esas variables. Entonces. Ok. Ya todo está bien. Le damos ahora sí resolver. Y van a ver ustedes. Que ahora sí. Va a encontrar los valores correctos. Estos que están aquí. Ahora sí. Ahora sí. Van a estar correctos estos valores. Este va a estar el correcto. Y el de otro también va a estar correcto. Veamos. Ah. Y luego. Ya la figurita. Pues esta va a quedar. Esta línea va a quedar en medio de los observados. Vámonos. Resolver. Aceptar. Ahí está. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que ya encontró los valores correctos? Bueno. Total. Que si ustedes hacen regresión en SAS. O en error. O en PowerPoint. O en bloc de notas. Donde ustedes la hagan. Este. Lo pueden comprobar. Este valor. Va a ser igualito. En SAS. Y aquí en Excel. Entonces. Esa es la forma de encontrar. Este. Los coeficientes de modelos de regresión. Usando Solver. Sí. Jorge. Pero este es un modelo lineal. Oye. ¿Y puedo hacer un modelo no lineal? Vamos a hacer un modelo no lineal. Exactamente. Precisamente. Por eso estamos haciendo. Este video. Oye. Jorge. En el video anterior. Este. Buscaste. Y corraste el modelo de Schumacher. Esta ecuación. La podemos correr aquí. Vamos a correrla. Ok. Entonces. Acerquémonos un poco. Dice. Y es exponencial de A más B. Entre X. Bueno. Pues. Si se fijan ustedes. Lo único que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es. Cambiar aquí el modelo. Entonces. Ese modelo decía que era. Exponencial. De A. Más B. Entre X. Así estaba. Quieren. Quieren ver cómo estaba en el otro. Ahí está. Miren. Exponencial. De A más B. Entre X. Ahí está. Y es el que tengo acá. En Excel. ¿A poco? ¿A poco así de sencillo Jorge? Así de sencillo. Así de sencillo. Mis estimados suscriptores. Y ya lo que tengo que hacer es. Pues. Copiarlo hacia abajo. Porque este todavía sigue siendo. Si se fija. Este sigue siendo todavía el modelo anterior. Entonces. Lo copiamos hasta abajo. Ya está. Y todo lo demás. Ya está correcto. Ya. Ya está correcto. Todo lo demás. Entonces. Aquí. Vamos a correr. Encontrar los valores de beta 0. Y de beta 1. De esta ecuación. Que está aquí. Fíjense. Es de un modelo no lineal. Ajá. Entonces. De momento. Si el beta 0. Valiera 1. Y el beta 1. Valiera 1. Así estaría el modelo. Pero lo que quiero que entiendan. Es que si. Si este solver. Está funcionando correctamente. Entonces. Ahora sí. Nuestra función. Estos naranjitas. Que ven aquí. Ustedes aquí. Van. A mostrarse. Aquí. En medio. Obviamente. Bien trazaditos. ¿Verdad? Si todo sale bien. Por ahí debe quedar. Esa. Esa curva. Vamos a ver. Si es cierto. Entonces. A poco. Nada más. Con darle. Solver. Otra vez. Y ya. Nada más. Pusimos el modelo. Y ya. Lo copiamos hacia abajo. Y con solver. Vamos a ver. Solver. Todo ya está igual. Todo ya está igual. Muy bien. Ahí está señores. Ahí está. Este es el. Este es el beta. Correcto. El beta 0. Y este es el valor. Del beta 1. Correcto. Si usted lo corre. En R. Le va a dar. Casi igualito. Si usted lo corre. En SAS. Le va a dar. Casi igualito. Si lo corre. En powerpoint. Le va a dar. Casi igualito. Bueno. Este. Y por qué. Por qué estoy haciendo. Este video. Bueno. Pues resulta. Que cuando usted. Hace. De repente. De repente. Algunos. Modelos. En SAS. O en R. Y que no encuentra. Los coeficientes. Este beta 0. Y este beta 1. Bueno. Puede encontrarlos. Aquí en Excel. Para que ya tenga. Una idea. De cuánto va a ser. El valor. Con el que va a iniciar. Usted. En SAS. O en el que va a iniciar. En R. Esto. Yo se los. Yo les. Estoy haciendo. En los. Mis estudiantes. De. De. Epidometría. De hoy. De 2021. Están precisamente. Corriendo modelos. No lineales. Están corriendo. Modelos no lineales. Aquí. Por ejemplo. Es más. Es este mismo. Este es el de Schumacher. Este mismo. Pero aquí. Ellos tienen. Que utilizar valores. Iniciales. Para poder encontrarlos. Bueno. Si no tienen idea. Es precisamente. Lo que les estoy haciendo acá. Para que encuentren los valores. Ya en este caso. Podrían utilizar. El valor de 3.5. Y el de. Menos 155. Aquí los utilizarían. 3.5. Y acá. Menos 150. No pasa absolutamente nada. Y ya corren. Y van a encontrar. Todos los demás estadísticos. Hay un chico que me habló ayer. Y me dijo que estuvo toda la noche. Encontrando estos coeficientes. Que no durmió. Y que no sabe cómo hacerlos. Bueno. Precisamente. Esta es la intención del video. Para que sepan cómo. Obtener algunos valores iniciales. Y ya después colocarlos aquí. Bueno. Pues no sé qué le pareció. Ya. Como usted está viendo. Puede correr cualquier modelo. De estos que están aquí. En el catálogo de curvas. Cualquiera de los que están aquí. Si quisiéramos correr este. Pues nada más tendríamos que ponerle. Así como está. Así como lo hicimos en Excel. Uno menos exponencial. De menos a. Entre bx. Menos a. Por x elevado a lo b. O sea. Nada más tendría que poner. Esta ecuación que está usted viendo. Ahí. Esta ecuación. La tendría que poner. Ahí en Excel. Entonces. Pruébelo. Va a ver que le va a gustar. Incluso. Nada más. Paso información. Aquí. Este. Este. Este complemento de Excel. Utilizan. Los de las pinturas. Los que hacen las pinturas. Para encontrar el color. Correcto. Si usted le lleva. Un color en específico. Utilizando. Solver. Así. Algo parecido a lo que estoy haciéndole aquí. Así determinan ellos. Cuánto valor va a tener. Esa función. Para darle el color. Exacto. Que usted quiere. Muy bien. Pues esto es todo. Lo que le quiero traer hoy. El segundo video del día. El segundo video del día de hoy. Este. Suscríbase. Ah. Y háblenles ahí a los niños. Y a sus papás. Y a sus vecinos. Díganles que ya va a salir el video. De Solver en Excel. Para que. Emprendan su iPhone. Y que lo vean todos juntos en la familia. O. 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 O active cada quien la campanita. Suscríbase. Y díganle a sus amiguitos. Que se suscriban. Que active la campanita. Porque. Que me dicen. Profe. Profe. No. No me llega. Bueno. Pues es porque no activa la campanita. Profe. Profe. Pero que si la active. No la activo. Bueno. Pues entonces. Saludos ahí a todos mis estudiantes de Epidometría del 2021. El grupo 1 y el grupo 2. Este es dedicado a ellos. Y a todos mis suscriptores. Queremos llegar a los 8 mil. Apenas llevo. No les digo cuántos. Pero ya mero llegamos. Sale pues. Gracias por todo. Cuídense. Allá afuera hay COVID. Todavía hay COVID. Ya más de un año. Y hay COVID. Pero cuídense por favor. Los queremos. Seguir saludando. Adiós.